¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista de la semana en tu canal por internet desdeaquitv.com y ahora me encuentro con Paulina, estamos celebrando nada más ni nada menos que los 11 años de aniversario de la revista Hispanidad entonces a ti te tocó cantar esta noche, que alegría escuchar tu música, la verdad es muy angelical, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy bien y bueno en este año estamos con este nuevo disco que se llama Rompe el Silencio que está nominado por tercera vez, bueno no, es una tercera nominación y pues estamos muy contentos y agradecidos con Dios y pues obviamente promocionando y agradeciendo a los medios que nos dan difusión de nuestro nuevo material Cuéntanos, para los que no te conocen a través de nuestro medio, ¿les podrías decir cuándo inicia tu carrera y por qué? Bueno, yo comienzo a trabajar profesionalmente en los estudios de grabación haciendo coros para Luis Miguel para Marco Antonio Solís, para varios artistas, Michael Bublé, varios y obviamente yo vengo de una familia que es cristiana pero vengo también con el conocimiento de que se necesita un mensaje positivo pero más que un mensaje positivo, un mensaje que transforme las vidas de personas y es así que en el año 2007 grabo mi primer disco que viene a ser nominado ese año en la categoría de mejor disco de música cristiana para los Latin Grammys en el 2007 y luego el siguiente que se llama Esperando tu Voz donde hago un dueto con Armando Manzanero y se viene a ganar el Grammy en el año 2009 y pues ahora en el 2002 estamos con una nueva nominación con el disco Rompe el Silencio y pues muy agradecidos de toda esta trayectoria y pues la bendición de Dios que hemos tenido con el trabajo Claro que sí, Dios siempre bendice a las personas que hacen un trabajo tan lindo como el tuyo llevar este mensaje y dinos, tú inicias en la música con este tipo de música cristiana Yo inicio como solista en esta área, la producción ha sido hecha por mi esposo Pablo Aguirre quien de hecho produjo los últimos discos de Marco Antonio Solís y el que está por salir al mercado también lo está produciendo actualmente entonces obviamente como para nosotros tenemos la carga de llevar el mensaje del Evangelio hacia afuera entonces grabamos nuestra música no con un sentido religioso ni con esa finalidad pero sí con un mensaje claro de que hay oportunidad, de que hay mejores días y pues creemos que a través de Jesucristo es donde nosotros tenemos una oportunidad de tener familias felices Claro, este es tu nuevo material, ¿a dónde lo pueden encontrar? Ya está a la venta porque este es un ejemplo solamente pero ya está a la venta el CD Sí, bueno obviamente todas las tiendas digitales, lo que es el iTunes también lo pueden encontrar más información en la página de Facebook que se pone en Paulina Aguirre Music y también en Twitter que es twitter.com diagonal paulina aguirre 7 Bueno, aparte me imagino que te estás presentando en algunos lugares acá ¿dónde la gente puede ir a disfrutar esta música tan bella que tú cantas? Bueno, nosotros en este año vamos a estar en Ecuador en algunos conciertos también, si Dios lo permite, en Lima y bueno, vamos a estar a fin de año tenemos una iglesia muy grande que se llama, de hecho la más grande de California y una de las más grandes de Estados Unidos que cuentan con una membresía como de 18 mil personas que es la iglesia en el camino y vamos a estar ahí durante todo el tiempo de Navidad que es el 21, 22 y 23 de diciembre ¡Wow! ¿Qué es lo que más disfrutas? Yo sé que disfruta, porque se disfruta, ¿verdad? Llevar el mensaje, igual nosotros disfrutamos llevar el mensaje tuyo a nuestros televidentes ¿Qué disfruta Paulina cuando está cantando? Cuando ve esas caras, escucharla, cuando ve a toda esa gente aplaudirle Bueno, para nosotros lo importante en toda la cuestión del mensaje que transmitimos y de la música es que de alguna manera las personas se conecten con Dios porque entendemos de que nuestra fuente de alegría, nuestra fuente es Dios Te agradecemos muchísimo un mensaje que le quieras enviar a toda la comunidad latinoamericana Bueno, el mensaje que quiero decirles a todos es que vivimos días muy difíciles y en Cristo hay una respuesta a tu vida, a tu familia y a tu futuro y que sigas adelante, que busques de Dios que te puede cambiar la vida